Sí, buen día primero a toda la audiencia. Sí, mira, estamos visitando, estamos tratando de ir conociendo los nuevos intendentes, que es lo que nos interesa, tenemos momentos bastante difíciles que hoy vive el país. ¿Los ciudadanos cuántos intendentes tiene que conocer? Cuarenta. Cuarenta. A los cuales de los cuarenta, diez van a seguir porque sigue los secretarios de gobierno que han puesto los intendentes y los otros se cambian todos. Treinta intendentes tenemos que conocer los nuevos. Bien. Pero en sí también tenemos que conocer a algunos secretarios de gobierno que no hemos tenido contacto con ellos. Es importante eso, ¿no? A veces no está el intendente. Sí, nosotros lo que más queremos es conocer, llegar allá, mantener un diálogo de ahora para adelante. Los momentos son difíciles, los aumentos son difíciles, todo es difícil, la situación que vive el país. Entonces tenemos que empezar a tener contacto con ellos a ver cómo vamos a empezar a trabajar y cómo vamos a trabajar ya desde diciembre para adelante. Aparte en un mes asumen y después tienen que tratar ahí algún... Y tenemos un incremento de aumento que lamentablemente hoy acá en Endesa estamos en el ciento treinta y dos por ciento, pero esto no va a terminar ahí. La inflación de octubre dio el ciento veinte. ¿Se quieren llegar a diciembre con el ciento cincuenta? Y mínimo tenemos que llegar al ciento cincuenta porque nos falta noviembre y diciembre. Va a dar ciento cincuenta, ciento sesenta la inflación. A no ser que mi ley haga un milagro que el primer día de que entra lo baje. Pero bueno, ya eso no creo. Esto no va a bajar fácil. Y bueno, sabemos que también vamos a atropellar el año que viene con un año muy difícil, ¿no? Un año que va a ser muy atípico y bueno, y ver cómo vamos a poder negociar. Que también nosotros no queremos entorpecer el trabajo del municipio porque no nos sirve de nada firmar un cincuenta por ciento y mañana no me lo pague. O sea, por eso venimos a buscar, tiene que haber un compromiso, por eso venimos a buscar el diálogo. Bueno, el intendente no... Venimos a buscar hoy con flores, ¿no? Claro, pero no pudo asistir. Bueno, ahora vamos a pasar un cuarto intermedio, ahora está el lunes. ¿Pasaron por pasar o venimos? No, pasamos por pasar porque vinimos acá a las pérdices y bueno, nos llegamos. Porque fuimos a conocer las pérdices también y bueno, vamos buscando de un lado para el otro. ¿En pérdices y continuidad? Sigue, 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 sigue la misma gestión. ¿Y Endesa? Y Endesa va a haber el cambio. O sea, tenemos que conocer al nuevo intendente. Nunca hablé con él ni nada por el estilo. A lo cual lo queremos sentar para ver qué ideas también tiene él. ¿Qué te dijo Morra? ¿Arreglen con él? Y sí, ya Morra se está yendo. Le falta quince días y se va a descansar a su casa. Entonces nosotros no podemos más venir a molestarlo tampoco cuando está en la última instancia de hacer la transición, ¿no es cierto? Pero bueno, la intención nuestra es poder venir a hablar, dialogar y poder tener un buen diálogo con los intendentes para poder llegar a un buen puerto, que es lo que siempre buscamos. Bien, entonces quieren llegar a diciembre, ahora hay 130 de aumento. 130 de aumento, queremos llegar a 150, o sea, vamos a llegar a 140, 150, lo que dé la inflación. Pero ya queremos venir a hablar con el intendente para ir viendo qué números va a manejar él y cómo vamos a arrancar diciembre. ¿En qué estado también recibe el municipio, no? En qué estado recibe el municipio, en diciembre tenemos el guinaldo, son todas las cosas que van sumando. Cajas navideñas. Cajas navideñas, bonos, bonos que siempre se da acá a Andesa, que es atípico, eso acá siempre se dio, no en todas las municipalidades. En las otras por ahí son bonos menores y en algunas nada, como en la mía, que es de Arroyo Cabral, yo no recibo bonos. Pero bueno, por ahí también mi sueldo es más alto que el de Deesa. O sea, por ahí también son cosas, cada municipalidad es una realidad distinta. Todos tienen un mundo distinto. Son todas con distintas, también cantidad de gente que trabaja. Nosotros en Cabral somos 90 empleados, acá son 200 y algo. Entonces, bueno, son realidades distintas. Acá es una ciudad, Cabral es un pueblo. O sea, te comparo algo, las perdices nomás ya tienen menos empleados que acá. Y ya son distintos, las almacios menos todavía. ¿Cuándo vienen de vuelta para conocer a Flores? Y ahora vamos a venir el lunes, el lunes más o menos quedamos ya acordes a que los vamos a juntar. Así que el lunes más o menos, calculo que a las 11 y media de la mañana es la hora más o menos que acordamos para venir de vuelta. ¿Delegados de Deesa siguen un año más? Siguen los delegados, los activos que están. Deben vencer por ahí por fin de noviembre, diciembre, capaz que vencen lo de ellos. Pero tenemos que pedir permiso al ministerio y no sé si vamos a poder hacer elecciones porque tenemos la nuestra el año que viene, la general. Si lo habilita el ministerio se harán las elecciones nuevas y se verá quién va a salir de Delegado. Juliano y Zárate. Zárate, ellos están ahora de función de Delegado. ¿Son buenos, flojos? No, 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 chicos que han... Se te encargan. No, no, pero creo que chicos que han conseguido muy muchos beneficios para el trabajador, más allá de que por ahí hay que intercambiar un beneficio. Comunican poco a la radio, creo que sí. Comunican poco a la radio, eso sí, son medio arisco a la radio. En el sindicato no sabemos nada, por ejemplo, si está limpio, si está arreglado, si le agregaron cosas. Sí, no, está limpio, arreglado, le han arreglado un par de juegos, le han puesto un común de salida de juegos para los chicos. No, no lo sabemos. Pero a ver, a ver, vamos a llamar. Sí, venga uno, muchachos de ustedes, vengan un poquito por acá. Háganle la nota acá, díganle cómo está el sindicato, qué es lo que le regalaron, háganle un poco. No, porque nosotros recién le decimos, Marcelo, el sindicato nosotros no sabemos si existe. Sí, existe, Diego. Primero, buen día para hoy, tu audiencia. Gracias por la nota. Sí, existe, existe y bueno, está siendo modificado un montón. Hemos hecho una barra que combina la cocina con el salón para que la gente no tenga que dar vuelta lejos y pueda pasar su comida por ahí. Se han comprado luces de colores para que la gente no tenga que gastar en eso en un evento, que se van a estar siendo colocadas en la brevedad. Hemos comprado puertas de ventana para el patio, para que haya libre acceso al patio. Y compramos cortinas, consejamos un tabla y demás. ¿Has gestionado Juliano Zárate? No, 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 no. No, está bien, está bien, es la gestión de ellos. Me gestean un montón, viste, pero bueno, pero es la gestión de ellos. A mí me han quedado unos juegos ahí para hacer una salita para los chicos, para que cuando tengan eventos de cumpleaños de 15, los chicos chiquitos tengan un espacio para que puedan jugar y, digamos, no molestar a los mayores, pero los mayores, tener la libertad de poder bailar los chicos que estén ahí, ¿no es cierto? Así que lo tienen bien los chicos, o sea, lo están manteniendo bien, están colaborando continuamente con la sede y todo. Perfecto, gracias. Y han hecho una fiesta espectacular para la fiesta del Día del Municipal. He participado, gracias a Dios. Del rancho, del rancho. He participado en el rancho, gracias también a Franco, de parte de Franco y la Vanina de la Municipalidad y el esfuerzo que han hecho los delegados. No se quedaron a bailar, me dijeron. No, bueno, un rato y después tenemos que ir. Por ahí tenemos otros compromisos y tenemos muchas Municipalidades que los invitan, pero ha sido una fiesta muy, muy agradable y muy linda. Es muy lindo ver los empleados todos unidos. Eso es lo más lindo que hay. Vale.